¡Hola amigos! Bienvenidos a un proyecto más dedicado a un matrimonio español japonés, el cual cuenta con un canal en YouTube de nombre Nekojita Vlog. Francisco Ernesto Calero Benítez nació en Sevilla, en España, el 2 de noviembre de 1986. Yuko nació en Narita, en Japón, un 2 de septiembre y es hija única, a diferencia de Ernesto, que tiene una hermana. Ernesto es técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas. Ernesto empezó a interesarse en Japón debido a que él pertenecía a un grupo de fotografía en Flickr, donde subían muchas fotos de Japón, así que decidió viajar a dicho país para tomar sus propias fotografías. Empezó a estudiar japonés poco antes de realizar este viaje para conocer los nombres de las estaciones y de las comidas. Así que pisó tierra japonesa por primera vez en octubre del 2008. Desde ese momento le encantó el idioma y la cultura, entonces se prometió a sí mismo que algún día volvería y permanecería de manera indefinida. Y ahí empezó todo. De regreso a España, su motivación creció y comenzó a tomar clases particulares de japonés, pero para tomárselo más en serio se propuso viajar nuevamente a Japón con todos sus ahorros. Este viaje ocurriría a finales del año 2010. Yuko empezó a estudiar español en su país natal. Su primera profesora era una mujer argentina que vivía en Japón. Después viajó a España durante un mes para probar su español y aprendió cosas básicas. Cuando regresó a Japón empezó a estudiar sobre conversación con un chico peruano japonés. Ella quería volver a España y para conseguirlo empezó a trabajar en dos empleos, pero ya no tenía tiempo de estudiar. Sin embargo, eso no la detuvo para ahorrar lo suficiente. Tiempo después volvió a España para estudiar en una escuela de español. Esta vez su estadía duró seis meses. Por su parte, Ernesto aprendía japonés y los alumnos de las escuelas de ambos se reunieron en una fiesta de año nuevo que organizó la escuela en la cual estudiaba Ernesto. Al finalizar la reunión, Ernesto intercambió correos electrónicos con los asistentes, entre los que se encontraba Yuko. Yuko pensó que esto era raro, porque ellos no habían conversado durante la reunión, además de que el aspecto de él la asustó un poco. Yuko comenzó a aprender más de nuestro idioma en conjunto con Ernesto y con otro chico japonés. Ernesto y Yuko se enamoraron, pero en un principio no se dijeron nada y tiempo después Yuko regresó a su país natal. Ernesto se dio cuenta de que quizás sentía algo más por Yuko cuando ella partió. Él llevaba una vida muy monótona, estaba muy mal por el trabajo. No tenía ganas de nada ni de ver a sus amigos ni a su familia y le diagnosticaron depresión en el año 2010. Trabajaba como programador informático, se encontraba bastante estresado. Yuko acababa de marcharse y Ernesto pensó que no iba a volver a verla nunca más. Fue en ese momento cuando tomó la decisión de ir en su busca. Dejó su trabajo, abandonando el mundo de los bits y de los sectores de arranque. Y a finales del 2010 estaba rumbo a Japón. Y cuando llegó, comenzaron la relación. Durante el terremoto del 2011 y posteriormente el tsunami que azotó las costas de Fukushima, pasaron por mucha angustia, ya que aunque la situación no los afectó directamente, temían llegar a separarse. Sin embargo, y a pesar de la incertidumbre, una anécdota se pudo rescatar al caer la noche. Meses después tuvo que regresar a Sevilla para iniciar con su carrera de estudios de Asia Oriental y se matriculó en septiembre del 2011. Ernesto le propuso matrimonio a Yuko de manera indirecta. Para regalo de reyes, Ernesto le propuso a Yuko regalarle un anillo de matrimonio. Así que él le regaló uno y Yuko le regaló otro a él. Se casaron en España el 23 de junio del año 2012. También se casaron en Japón el 9 de septiembre de ese mismo año. En su segunda boda, Yuko usó cuatro vestidos. Uno de los motivos para celebrar dos bodas fue debido a que las familias de ambos no pudieron estar juntas. En 2013, Ernesto ingresó a la Universidad de Rikyo en Japón como estudiante de intercambio durante un año. Vivían en un departamento muy pequeño de 9 metros cuadrados para estar cerca de la Universidad de Ernesto. Y ese año fue decisivo para decidirse establecerse en Japón. Ernesto se graduó en el año 2015 de su carrera de estudios de Asia Oriental por la Universidad de Sevilla. Cuando se establecieron en Japón, Ernesto quería cerrar el canal de YouTube, pues pensaba que no tendrían tiempo para grabar. Lo que a Yuko no le gusta de Ernesto es que parece que siempre se está quejando. Lo que a Ernesto no le gusta de Yuko es que cuando pide algo, tiene que ser en ese preciso momento aunque Ernesto esté haciendo otra cosa. Lo que a Ernesto le agrada de Yuko es que puede llevarlo a un mundo sin problemas, lleno de positivismo y cosas bonitas. Yuko es muy alegre y a diferencia de Ernesto no le gusta hablar de sus problemas. Lo que a Yuko le enamoró de Ernesto es que siempre fue muy amable y le decía gracias por todo, y la trataba muy bien. Actualmente Yuko y Ernesto viven en Tokio. Las razones del por qué prefirieron establecerse en Japón fueron por motivos laborales, ya que para Yuko al ser japonesa le es más fácil encontrar trabajo. A Yuko no le agrada los empleos de oficina porque ella necesita moverse. Yuko trabaja en un restaurante de sushi. Ha trabajado también en una tienda de ropa. En un bar preparando cocteles. Ha trabajado también en un hotel. Como profesora de japonés en una academia en Sevilla. Y también trabajó en el restaurante de su padre de tonkatsu. Además tiene carnet de cocinera y de prevención de riesgos laborales, así que puede trabajar en muchos tipos de restaurantes. Ernesto da clases de español a japoneses en un centro cultural. Ernesto tiene su diploma de profesor de español para extranjeros. Ha tenido trabajos en España como desarrollador de software y en Japón haciendo trabajo parcial en una cafetería. Cuando se casaron, ambos desearon vivir en España, pero han disfrutado más su estancia en Japón. Para Yuko, lo mejor de vivir en su país de origen es el estar cerca de sus padres. Y lo que más le gusta a Ernesto de Japón es la convivencia llena de respeto hacia los demás. Ernesto aperturó su canal de YouTube en el año 2010 para subir las canciones de su banda Say Dalis. Y en el año 2012 estuvo grabando con su móvil un blog diario llamado Daily Narita. En un principio estos blogs estaban en privado para compartirlos solo con su familia y amigos. Su canal está enfocado en pocas palabras a la gente que le gusta Japón. Y tiene dos secciones, Japón sin cortes y Japón con jamón. Además están activos en varias redes sociales y en Blogspot. El nombre de Nekojita lo obtuvieron del apodo que le pusieron sus amigos a Ernesto porque se le dificultaba comer comidas calientes. Literalmente significa lengua de gato y en Japón se le dice a las personas que no soportan la comida caliente dentro de la boca, al igual que los gatos. A finales de agosto de 2016 Yuko sospechó que estaba embarazada. Dio a luz el 10 de mayo de este año. Otros datos o curiosidades de Yuko y Ernesto. Ernesto mide 1 metro con 90. Yuko mide 1 metro con 62. Signo zodiacal de Yuko, Virgo. Y signo del horóscopo chino, el gallo. Signo zodiacal de Ernesto, Scorpio. Y signo del horóscopo chino, el tigre. Yuko aprendió a bailar flamenco durante 5 años. Los hobbies de Ernesto, tocar guitarra, fútbol sala, fotografía y hacer videos para YouTube, entre otros. Los hobbies de Yuko son bailar, leer y dormir, entre otros. A propósito de leer, el libro favorito de Yuko es el alquimista de Paulo Coelho. La mascota favorita de Ernesto es el perro. La mascota favorita de Yuko es el gato. Color favorito de Ernesto, blanco. Color favorito de Yuko, rosa. A Yuko le gusta el sushi. A Ernesto le gusta diferentes platillos japoneses, pero cuando ha estado en España le encanta la pizza. A Yuko y a Ernesto también les gusta el helado. La felicidad para Ernesto es tener una vida normal, con un trabajo y salud al lado de su familia. A pesar de que Yuko comenta que no se le da bien hablar en público, su participación en los videos de YouTube y la mancuerna que conforma con Ernesto, han logrado atraer incluso a quienes no tenían interés alguno en Japón. Son una muestra más de que para el éxito y el amor no existen fronteras ni barreras culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!